11.37 minutos en una mañana que hemos comenzado con un adjetivo, incertidumbre. ¿Es la incertidumbre el signo de este tiempo en Venezuela? Se lo preguntamos al buen amigo y analista político José Vicente Carrasquero. José Vicente, cuéntame. ¿Cómo está? Un saludo. Gracias por la invitación. La incertidumbre viene demoliendo la capacidad de los venezolanos de resistir esta crisis tan prolongada a la cual ahorita se adiciona el COVID-19, la falta de gasolina, todas estas cosas. Pero yo creo que la incertidumbre es quizás la peor variable que nos afecta por la dificultad de manejarla. Básicamente porque cuando tú quieres resolver problemas de incertidumbre, te asomas a la ventana a ver qué ves y lo que ves no te gusta. Lo que ves es unas fuerzas democráticas, como yo prefiero llamarlas, divididas, pulverizadas en cuanto al objetivo que quieren, divididas, pulverizadas en cuanto a cómo enfrentar la situación que estamos viviendo. Y eso, evidentemente, lo que hace es generar todavía más incertidumbre. Es decir, te asomas a la ventana para ver si agarras un dato que te dé algún grado de certeza y resulta que vienes con más incertidumbre de esa observación de un liderazgo político que no calza la estatura de un estadista, de una persona que se preocupa por el bien común, de una persona que se preocupa por los destinos del país independientemente de sus propios deseos, independientemente de su voluntad, independientemente de lo que él quiere para él y para su proyecto. Si tuviésemos más estadistas, ¿los estadistas qué estarían haciendo? Bueno, los estadistas estarían buscando, primero que todo, la manera de ponerse de acuerdo con respecto a un propósito. Y yo creo que el propósito está claro, queremos salir de Maduro. Ah, pero una vez que salgamos a Maduro, para salir de Maduro, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahí en adelante? Y ahí hay un gran vacío que se genera en propuestas distintas, en propuestas unas más realistas que las otras, en propuestas unas más estudiadas que otras, pero en todo caso que ponen sobre la mesa la idea de que no hay coherencia, no hay una dirigencia cohesionada alrededor del propósito de salir de Maduro y, por supuesto, el chavismo con una fiesta montada, porque evidentemente el que crea, y esto yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir a la saciedad, solo no podemos, pero un solo líder mucho menos va a poder. Si solo los venezolanos no podemos, un solo líder venezolano no va a poder. Entonces el que esté guardando su virginidad para luego, el que esté haciendo cálculos de voy a esperar a que este se queme para entonces me toque a mí, esos cálculos no caben en este momento porque son momentos de muchísima peligrosidad en términos de lo que se nos avecina. Y lo que se nos avecina es que si Maduro se sale con la suya y ese puesta en escena que tiene preparada para el 6 de diciembre logra darse, entonces ahí sí vamos a tener un gobierno cubano en Venezuela con todas las de la ley. El Ejecutivo, dependiendo del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Asamblea Nacional, dependiendo del Partido Socialista Unido de Venezuela y todo el resto de la estructura del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, todas esas cosas, dependiendo secretarías del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, el gobierno cubano, perfecto. Fíjate, Venezuela sin experiencia democrática, un breve ensayo de Eleazar López Contreras y de la Junta Cívico-Militar, bueno, dura tres años y en 48 se va a la gran dirigencia venezolana para ese entonces, en su mayoría, al exilio. Son diez años, se toma diez años regresar y tener el periodo democrático verdaderamente más admirable porque inclusive otros países de América Latina que estaban bajo dictadura veían a Venezuela con unos ojos de admiración, de patria, pues probablemente se sumaron una serie de beneficios que nos permitió, de hecho, una de las pocas visitas al exterior que hizo el presidente de los Estados Unidos fue a Venezuela con Rómulo Betancourt de presidente. ¿El presidente Kennedy? Sí, el presidente Kennedy. Entonces, ahí hubo un liderazgo que hubo individualidades porque la procesión iba por dentro en todos los partidos políticos, quién sabe el más numeroso de todos, Acción Democrática, cuántas divisiones hubo en Acción Democrática, pero había un liderazgo, una especie de identificación y después hay un cambio extraordinario que es la descentralización del poder y la fortaleza de las regiones, lo cual te le da otro impulso a la democracia. Ahora, tú te das cuenta que en este momento están como una serie de tipos peleando por una botella que está dando vuelta a ella y no es que la dictadura es diferente y es mejor, es que la dictadura tiene el poder y la dictadura tiene las fuerzas armadas que lo ayudan a cohesionar y tiene factores externos que están directamente involucrados y decidiendo. Entonces, dentro de esa incertidumbre, nunca se había logrado un apoyo tan grande, tan importante como el que ha conseguido el sector democrático en estos dos últimos años. lamentablemente el egoísmo, los juegos individuales y lo que tú venías señalando nos sostienen y nos mantienen en este pantano. ¿Cuánto va a durar el apoyo internacional hacia Venezuela? Bueno, primero, Leopoldo, suscribo todas tus palabras. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto más? Uno en el exterior ya nota, y tú lo dejas haber notado, la preocupación de quienes nos apoyan por esta falta de unidad en las fuerzas democráticas, por esa dispersión de esfuerzo, por ese ataque, eso de... yo no entiendo, yo no entiendo que Enrique Capriles quiera, un líder a quien respeto mucho y lo conozco y creo que ha hecho un trabajo muy bueno por Venezuela, pero yo no entiendo por qué él tiene que dirimir sus diferencias con Guaidó en Twitter o en Periscopo. Yo creo que él tiene el teléfono en Guaidó y es el deber de Guaidó atenderle el teléfono. Y lo mismo con María Corina, y lo mismo con Edesma, y lo mismo con todos los que aún se han... Ahora, ¿ya Guaidó está actuando libremente o todavía está tutelado? Yo creo que... Mirando al dogado para recibir la seña. Te pregunto. Todavía el manager dispara sus señas, ¿no? Y el problema es que hay más de un manager, porque así como está el manager en la Embajada de España... No, hay uno en primera base, hay uno que da seña de tercera base y el otro que está en la tribuna y hace seña. Exactamente. Entonces, esta falta de independencia del líder más importante, no voy a decir que es fundamental en el que más ha logrado aglutinar a estos países alrededor de nuestros deseos, de nuestras creencias, no está teniendo el reconocimiento suficiente de nosotros líderes para poder armar una estructura como la que se armó en Chile y que en Chile tuvo éxito. Y tuvo éxito por nariz, pero tuvo éxito. Y yo creo que si en Venezuela hiciéramos lo mismo, tendríamos éxito. Y, ojo, no estoy hablando de hacer lecciones, no estoy haciendo... Pero te participo algo con todos los chilenos, porque yo conozco el evento. En Venezuela hubo que... El lío era quién hablaba en la concentración. Y había un problema bien serio. Y tuvo que intervenir dirigentes políticos de la talla de Carlos Andrés Pérez y de la gente del Partido Social, Cristiano Copé, para calmar y establecer quién cerraba ese famoso mítin de la unidad. O sea, vamos a decir, claro, yo sé que no es fácil, pero... Claro. Pero fíjate que tú acabas de mencionar a dos estadistas. Dos personas que en su momento supieron darse cuenta de que el país era importante y que veían las cosas y decían, ah, pero tenemos que hacer esto. Y entonces sabían decirle a los chilenos, miren, señores, esto tenemos que hacerlo esto. Perdona un momentito que te corto, José Vicente, pero tú sabes cómo es la cosa. Hacemos una breve pausa y seguimos.